José Manuel Castillo aborda el tema de... directamente desde el tren y este es su reporte. Adelante José Manuel, buenos días. Saludos Junior, nos encontramos en la estación del tren de la línea 4, en la 167 en el Bronx. Es decir, que en los últimos tiempos han ocurrido actos vandálicos en diversas estaciones del tren, tanto en Bronx, en Manhattan, Brooklyn, Queens, por desaprensivos. Indigentes también han estado detrás de estos incidentes. La delincuencia que tiene azotada a la ciudad de Nueva York. Está provocado que el presidente Joe Biden visitara a este estado para reunirse con el alcalde Eric Adams. Después de esta visita de Biden, van varios actos de delincuencia en Nueva York. Eric Adams ha hecho diversas reuniones buscando estrategias para enfrentar la inseguridad de que arropa a la Gran Manzana. La última reunión hace como tres días y luego de eso ya más de seis personas han sido apuñaladas en diferentes estaciones. Es decir, repetir, que los habitantes de este estado están muy preocupados por los actos vandálicos. Es todo lo que tenemos desde la ciudad de Nueva York. Regresamos a estudios. Bueno, gracias José Manuel. Tremendo reporte desde el tren. Ahí está la situación. Esto es repetitivo, Rubén. Sí.